Vamos a comenzar con el América que aterrizó directamente desde su viaje a Tegucigalpa donde venció al Olimpia dos goles por uno, aterrizó directamente en la ciudad de Monterrey Henry Martin se quedó en la Ciudad de México para continuar su rehabilitación pero Santiago Solari tiene prácticamente un equipo completo y además con las noticias de que Nicolás Benedetti y el paraguayo Bruno Valdés están de vuelta ya jugaron algunos minutos en la Liga de Campeones de la CONCACAF y los podría utilizar el sábado contra el conjunto de los Tigres Paco Gabriel, realmente al no estar Henry Martin, ¿hay un problema para Santiago Solari? Bueno, el hecho de que no tengas a un goleador siempre te genera, no sé si un problema pero te falta una pieza en tu esquema, sobre todo Henry Martin que ha sido un jugador regular con Santiago Solari, pero ese no es el problema de la América David, el problema de la América es que enfrenta un Tigres que muchos ya lo dan como descartado, como descalificado tú ahorita mencionabas la diferencia de puntos que hay entre uno y otro equipo y que puede pensar Solari que si enfrenta a Tigres como ha enfrentado a los demás equipos va a obtener un buen resultado, bueno, sería un gravísimo error habrá que avisarle a Solari, y lo digo en son de broma, él lo debe de saber Tigres es un equipo peligrosísimo, en este momento el rival más difícil al que se va a enfrentar en el torneo y si no sale, y si no sale más agresivo que de costumbre, si no sale más ofensivo que de costumbre va a estar en problemas, a Tigres no puedes jugarle con un solo punta no puedes esperar a Tigres, no puedes permitir que Tigres tenga la pelota, tenga la iniciativa porque Tigres te come el mandado, y más este Tigres, que está herido, pero que va a recibir a su público nuevamente, el 30% del público, es un aliciente, es un motivo para los del Tuca no desechemos la experiencia del Tuca y no descalifiquemos tan temprano a Tigres yo sé que durante el torneo le ha ido mal a Tigres, Tigres está vivo, Tigres está vivo si tú quieres ser herido, si tú quieres ser herido, pero para terminar tiene futbolistas muy importantes, futbolistas de gran nivel que en cualquier momento definen un partido para concluir, yo sí creo, no va a estar Henry Martín, pero para mí tendría que salir a jugar con dos puntas con Viñas y con Roger Martínez y tienes para formar un medio campo interesante, con Córdoba, con Lainez tendrás que prescindir de uno de los contenciones y jugar con Fidalgo y con uno de los contenciones que puede ser en este caso Richard Sánchez yo, yo, es una opinión personal yo le jugaría así a Tigres si a Tigres lo esperas, te termina comiendo el mandado de acuerdo Dionisio Estrada, ¿realmente el América es favorito para el partido del sábado en el estadio universitario por la diferencia de temporadas que han tenido? Mira, es favorito por los antecedentes de los últimos cuatro partidos que América ha jugado ahí no ha perdido ninguno entonces, creo que eso llama poderosamente la atención y es más, de los últimos 10 América le ha ganado 5 a Tigres y de los últimos 3, los 13 lo ha ganado el América sí, o llega con un técnico distinto pero por lo menos en cuanto a esa solidez defensiva pues sí, América es favorito porque además tiene 31 puntos decía Paco que no puedes descartar a Tigres y haciendo un ejercicio rápido con ese partido pendiente que tiene contra Juárez si de pronto Tigres le da el golpe de autoridad a la América es decir, le gana los 3 puntos se va 18 y con el pendiente asumiendo que es Juárez puede llegar hasta 21 y cuando vienes a ver ya se metió ahí a quinto, sexto lugar y si alguno de los que están ahí como Santos en la cuarta posición tiene un mal cierre y Tigres aprovecha con una seguidilla de resultados positivos ojo, no descartes aunque parezca una locura porque todavía la fecha anterior estaba ahí metido en el lugar 14 de la tabla se puede meter hasta directo a la liguilla así de bondadoso puede ser nuestro fútbol mexicano ahora, sí, América insisto llega como favorito por los antecedentes cómo se está jugando pero que Tigres le puede ganar pues sí, le puede ganar porque tiene un plantel importante porque tiene jugadores importantes porque además en este momento es cuando Tigres necesita que despierte sobre todo Gignac porque Gignac tiene dos goles en el torneo hace cuatro o cinco meses estaba peleando por el liderato de goleo con Jonathan Rodríguez hoy tiene dos goles y Carlos González tiene tres es decir han estado dormidos los que hoy uno puede considerar son de las dos parejas más importantes de delanteros del fútbol mexicano De acuerdo y esa pareja casó mucha expectación la llegada a la incorporación de González del paraguayo González junto con el francés Guignac prometía una delantera espectacular no ha sido así hasta este momento volviendo profe Mario Carrillo al tema de la América yo le quiero preguntar profe mucha gente dice que esta América no ha alcanzado su potencial para usted ¿está lejos de su techo o está cerca ya de lograrlo? está lejos de lograrlo mejor su mejor potencial y este partido va a ser un parámetro bien importante para la América y para Solari porque se va a encontrar uno de los equipos que mejor juega el fútbol que Paco lo define muy bien que está acostumbrado a tener la pelota está acostumbrado a atacar permanentemente está acostumbrado a buscar todos los partidos yo no creo en verdad yo no creo que la América salga a buscar el partido sí creo que lo va a esperar sin duda pero para mí este es un parámetro para ver cómo está la América en qué momento está y qué mejor partidazo para todos los tigres tienen que reaccionar ya la América la América Gracias por ver el video.